Hola, soy FJ y yo les traigo a Black Lightning de la colección de figuras de DC Comics traída por Aguilar. Bueno, vamos a ver lo que incluye este fascículo de la colección de figuras de DC Comics traídas por Aguilar a El Relámpago Negro, Black Lightning. Un personaje creado en los 70, muy importante lo que es la historia del cómic ya que es uno de los primeros personajes en tener inclusión de los superhéroes afroamericanos. Un personaje realmente muy bueno con los poderes eléctricos que acompañó a Batman en lo que fueron los inicios de lo que eran Batman y los Outsiders. Después el grupo se... no tenía su serie propia como obviamente los Outsiders. Como vemos en los fascículos se encuentra realmente genial a todo color mostrándonos información y elementos claves y la biografía del personaje y cómo ha ido evolucionando a través de los años. En la parte de historias clásicas podemos ver algunas historias del personaje como Black Lightning año 1 o las mencionadas historias de los Outsiders. También podemos ver acá los aliados enemigos, hijos de Black Lightning como Thunder o Lightning, Peter Gamby o su rival Tobias Joel. Y acá podemos ver los Batman y los Outsiders. Como que vino en la colección de Salvat, acá se puede ver en la tapa, al gran Jefferson Pierce. Y acá podemos ver un poco de su historia en lo que es la iconografía que viene al final de este fascículo de esta colección traída por Aguilar hace que algún tiempo acá en Argentina. Este ha sido el fascículo y ahora vamos a pasar a ver a este muy buen personaje de DC, como lo es, Black Lightning. Bueno, vamos a ver al personaje de Black Lightning, de la colección de figuras de DC Comics traída por Aguilar. Podemos ver si el personaje está genial, muy buen esculpido por parte de la editorial de esta colección. Podemos ver la pintura que está también muy buena. El traje no es el clásico de Black Lightning de los 70, sino uno más moderno. Podemos ver que está realmente genial, con ese color azul eléctrico, en mayoría de negro, los guantes negros. Y esos detalles en amarillo y la máscara y el rostro que está realmente muy bien esculpido de Jefferson Pierce, el famoso Black Lightning. Este personaje fue lanzado por la colección de Aguilar. Algunos de estos no han salido en la colección de Grisalvo y La Nación, tampoco en los relanzamientos. Así que estas figuras quedaron solamente en lo que es la colección de Aguilar. Me gustó mucho la pose, señalando, como diciendo, cuidado que acá está Black Lightning. En la parte de abajo de la base, que no son extraíbles, podemos ver que están numeradas a estas figuras. Como dice acá, el relámpago negro. Este personaje es realmente muy bueno, con sus poderes eléctricos, defendiendo a Freelan, el lugar donde es Black Lightning. Recomiendo ver la serie de Netflix, Black Lightning. Está realmente muy copada sobre este muy buen personaje. A veces no tan conocido como otro, pero realmente muy interesante. Y estas figuras de Black Lightning, el relámpago negro, es altamente recomendable. Bueno, este ha sido el personaje de Black Lightning, el relámpago negro, de la colección de figuras de DC Comics de Aguilar. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like si quieren. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!